Salarial por parte de los docentes de la provincia de Córdoba que hoy definieron a través de una asamblea de UPC un nuevo paro, en este caso por 72 horas. La Unión de Educadores de la provincia de Córdoba rechazó una vez más la propuesta salarial del gobierno provincial. Declararon paro de 72 horas para el miércoles 12, jueves 13 y viernes 14 de abril. Además, llamaron a una movilización este jueves 13 de abril en la ciudad de Córdoba e instan al gobierno de la provincia a realizar en forma inmediata una propuesta superadora. Está vía telefónica en contacto con nosotros Matías Doffo, un docente autoconvocado, a quien tengo gusto saludar. Matías, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás? Germán Gialtchero te saluda. Hola Germán, muy buenas noches. Gracias por recibirnos, Matías. Ayer estuvieron en las rutas docentes autoconvocados de todas partes de la provincia, incluso aquí Villa María, Villanueva y la región en la rotonda de rutas 2 y 158, como un prólogo a la decisión que hoy se tomaría en la asamblea del gremio docente. ¿Cómo viene de aquí en más ahora esta semana? Bueno Germán, sí, como vos decías, en el día de ayer estuvimos haciendo una volantía de un banderazo al costado de la ruta, visibilizando la situación que estamos viviendo los docentes, como ya hace más de un mes que lo estamos haciendo. Y bueno, esto nosotros del paro ya lo veníamos viendo desde la semana pasada cuando se hicieron las asambles escolares, que fue un rechazo rotundo, un categórico no al gobierno, a la tercera propuesta que hace el Ejecutivo Provincial, que prácticamente son tres fotocopias de la primera propuesta, porque no se han movido del 40% para el grueso de la docencia, con algunas mejoras para las maestras de grado y de nivel inicial, llegando a un 56%, pero que representan un porcentaje muy bajo de los docentes en general. Bueno, sin novedades con respecto a los jubilados también, a los docentes jubilados que están cobrando jubilaciones de mi serie prácticamente. Entonces bueno, salió el paro de 72 horas, como vos decís, el día miércoles, jueves y viernes, con el día jueves a movilización en Córdoba Capital, de toda la docencia. Matías, ustedes plantearon algunas diferencias con la conducción del gremio docente, y desde el propio gremio se acusó, por ejemplo, en palabras de Juan Monserrat, quien es el secretario general de UPC, de haber infiltrados en las bases docentes que de alguna forma terminan perfilando un perfil, vaya la redundancia, un modo más agresivo a la hora de plantear las medidas de fuerza o las decisiones en las asambleas. ¿Es esto así? ¿Cómo lo consideras? No, no, Germán, agresivo para nada. Nosotros estamos combatiendo y luchando porque nos mejora nuestra profesión, que somos profesionales de la educación y hemos aprendido, si algo aprendimos en la pandemia, que tenemos que estar unidos, se empiezan a formar los grupos, que sí, en muchos casos fueron por fuera del sindicato, cosa que a ellos les molestara, tendrán que hacer media culpa, replantearse el porqué y la mayoría de los docentes que estamos reclamando, estamos en la ruta, no estamos afiliados al sindicato, cosa que uno no está en contra del sindicato, el sindicato tiene que estar desde ya, desde ya que tiene que estar. Pero, bueno, no nos sentimos representados, por eso es la baja afiliación que tiene el sindicato actualmente. Entonces, bueno, estamos ahí viendo que también ellos revean la postura, porque los ataques que le han dado a los grupos autoconvocados esos últimos días ha sido tremenda, pero los profesores seguimos firmes, seguimos unidos y, bueno, tenemos un horizonte más que claro, que es ganar, tener sueldos, que no estén por debajo de la canasta básica, de la línea de pobreza. Seguimos por debajo, seguimos por debajo de los 190.000 pesos. Bien, Matías, se deslizó a través de los medios la posibilidad de que, una vez conocida la medida de fuerza del paro por 72 horas, la provincia llame a una conciliación obligatoria. ¿Qué implicaría en este caso? Y, bueno, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, sí, estamos a la espera también de esta información oficial. Tengo entendido que está reunido en este momento en el Ministerio de Trabajo Juan Monserrat, que es el representante de la UPC, y, bueno, el Ministerio de Trabajo de la provincia, y, bueno, estamos a la espera de que, de ver qué se decide. Nos parece que un total atropello que no nos dejen, no nos dejen ejercer el derecho a huélgara, que nosotros creemos que es más que justo, más que justo. Yo, como digo siempre, en la ruta no nos gusta estar. Nosotros fuimos formados y estudiamos para estar dentro de un aula dando clases, pero llegamos a situaciones límites de años de atropello. Así que la conciliación obligatoria es algo que cayó muy, muy mal en la docencia hoy de la tarde porque nos parece que están atropellando y avasallando nuestros derechos. Matías, ¿cuándo se terminaría esta situación de reclamo de docentes en las rutas? Y, bueno, la cuestión, obviamente, de otras medidas de fuerza como estos paros ya por tiempos más prolongados a los habituales. Y sí, siempre los paros, por desgracia y por lástima, se van incrementando en el tiempo. Nosotros vamos a terminar el conflicto cuando ningún docente, ningún colega de la provincia gane lo que está ganando ahora. Ahí estábamos ganando ahora, se dieron el 20% de aumento los impulsos del gobierno y el sueldo de maestra de grado estaba ganando 124 mil pesos, se fue a 140 mil pesos. ¿Entendés? Entonces, seguimos muy lejos, muy lejos de la canasta básica, es lo que uno pide. Es lo que uno pide ahora, en este momento, 195 mil pesos. Y nosotros estamos muy por debajo de ese límite. Yo creo que el conflicto se soluciona cuando ningún docente de la provincia de Córdoba esté con sueldos de miseria, de miseria. Y los jubilados ni hablar. Los jubilados son los más perteneciados en eso. Bien, Matías, te agradecemos del Canal 20 Noticias por este contacto con nosotros. Muchas gracias, Germán. Buenas noches por ahora. Muy bien. Matías Doffo, docente autoconvocado, en relación con las medidas de fuerza anunciadas por el WPC, el paro por 72 horas, miércoles, jueves y viernes, ahora próximos en esta semana. Hay que ver si se dicta la conciliación obligatoria en este caso y la presentación de una próxima propuesta que los docentes esperan sea superadora por parte del gobierno de la provincia. Nos vamos a una nueva pausa. Quédate con nosotros. Ya estamos de regreso. Ya venimos.